Música Vamos a mirar hoy en Doris Dolencia en todo el cuerpo Según un médico, si es una actriz, actriz de hematoidea O sea, como un alma Su actriz La hematoidea ¿Qué más? ¿Qué más? Es como un específico también el problema de las venas Las venas también me están fastidiando Me están incomodando las venas varices Las venas varices también Se han visto cortales Y así que se salió En cuestión de salud normales Aprender la atención Ah, sí Yo empecé a rebajar Pues sin proponérmelo Empecé a rebajar Claro que también me herme mucho la alimentación Y rebajé Yo creo que he trabajado más de mis kilos Estaba en 78 Ahora estoy en 65 Claro que en este momento Estoy haciendo una dieta Ya por orden del médico Porque él dice que Si me entra más pesado el cuerpo Más dice llevarla en general Desde que en el noviembre Hace fin de noviembre Finales de noviembre Y así es Una cuestión de De cuidar el médico Permiso Permiso Si Y seguíte Si lo pudiste Vale Esto lo puedo pasar al DVD Ah, sí Ya Lo que yo quiera hacer Sí Bueno, yo Fin de semana estoy aquí Vale Vale Chao pues Vale Bueno Entonces Seguimos Eso Ya Que más vamos a mirar El humor que tengo En no aliviarme Yo estoy muy generosa En no aliviarme Ya llevo un año He pasado por muchos tratamientos He buscado una forma La otra Y no No sé qué es lo que me está bloqueando También tengo mucho temor El no poder disfrutar Mi movilación Enferma Y yo me quisiera retirar Pero aliviar Yo siempre he pensado Que cuando me alivie Me he petido Desde que vamos a disfrutar Sobre el carácter del margeno Tengo que ir con las relaciones Tengo que ir con las relaciones Tengo que ir con esta persona Sí Ella tiene una hija de dos años Estudios Estudios Estas en lo mismo No hay dicha en la universidad Y prácticamente Y prácticamente es como una salida Ya con ella Que me quieran Le traen La protesta Y me bajan Un bolso Me lo sube Porque no estás aquí Te enlame Porque no soy capaz ¿Cierto? Claro que A veces Dice Si bien no estuviera Ah no Si no estuviera Yo no sé que haría Por ejemplo Ella estuvo el año pasado Un mes En Europa Y entonces Ella estaba Que es como este problema Y llamaba a la sobrina Llamaba a la otra Llamaba al uno y al otro Porque no ¿Me llamaba la hija? Paola Alejandra Ella viene mi abuela Paola Lima Y entonces Yo digo que Pues A veces Uno si Aprovecha Que está la gente Pero en la mayoría De las oportunidades No Por ejemplo Esta semana No fui capaz de levantarme En la cama Después de aquí llamar a ella Porque no me he dado un dolor Es el momento Donde Llamé al doctor Que me está atendiendo Y me Recomiendo otras inversiones Yo me estoy tratando Como la medicina homeopática Calma Desde finales de novena Recomendación del doctor Y del padre ¿Qué más hay? ¿Tristezas hay? Sí Por la enfermedad Por cosas distintas Ah, ah, no 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 siento que hayan cosas diferentes Que me den tristeza Solamente la incapacidad al día De no poder morir Rabias, resentimientos Rabias De pronto, sí Esto es un veneno Sí No se toma Pensando que Está matando Eso Sí, hay ciertas Como Indisposiciones A ciertas personas Nombres Sin apellidos Ay, yo creo que Todavía no pude aliviarlo El papá de la niña ¿Cómo llama? Sí Y liberto Se me dice fin Bueno Y también En otras terapias Se ha salido a flote Con una hermana trinidad ¿Cómo? Con trinidad Una hermana Una hermana Una hermana Sí Ustedes saben que En la hermana dicen todos los días Santísima Trinidad Sí ¿Qué más? Pues Con el otro Señor Con Ramiro Ah, con Ramiro Sí, un ex novio Que ya está pues Él murió Con Marina No, con Marina No tengo razones No, no Que se puede anotar ahí A ver No sabe si es consciente Otra hermana, Marina Pero no soy consciente Pues así que le diga Sí, sí, no Así como tan claro Con estas otras personas Mieros Mieros A quedarme enferma Entonces lo mismo voy a rir Sí A quedarme enferma Pánico a las suegras Ajá Es algo porque no hay No Yo es Yo me conozco Como una persona Segura Y sé que las mujeres Tienen miedo A la pobreza A la pobreza No, pero la pobreza Con plata es muy llevadera A la pobreza Yo le tengo miedo A la pobreza Si uno tenga dinerito A la pobreza Con plata es muy llevadera No Yo en este momento Estoy teniendo eso Porque ya tengo mi Mi sustento Sigue Otro Buenas tardes ¿Qué tal? Bien, bien Si Si La cabecita No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Si Si No se preocupe No se preocupe Si Es que No se preocupe Si No se preocupe No se preocupe No se preocupe Si No se preocupe No se preocupe No se preocupe Es que No se preocupe ¿Cómo llamas? El rector, don Raúl. Él también me ha recomendado que me haga la terapia. Rector colegio. Rector colegio. Compañeros de reglato y pues fuimos compañeras de trabajo hace mucho tiempo, ¿cierto? Sí. Y entonces una vez se preguntó, este tipo de gulanita, ah, esa tú me pones malo, ¿cierto? Está muy enferma, no va, no asiste a la clase, abandonó a los muchachos, no les da unas instrucciones, es muy descuidada, entonces los incógnitos son negativos porque no cree que tiene derecho. Una muchacha de esas falta permanentemente al trabajo y siempre tiene una excusa médica porque está reumática, está enferma, no puede caminar, ¿cierto? Y hay otra que tiene muy buenas palancas en la vida y en la asociación de institutores y también falta muchísimo, ¿cierto? Y yo le digo a ella, seguramente te has fijado una especie de animalversión contra ellas, por lo que ellas son 90 días libres al año o más y uno tiene que asumir la carga de que no ha trabajado, ¿cierto? Sí, pero eso hasta el año pasado porque ya cada uno que ve a ver cómo resuelve y cómo... Pero sí existió. Sí, sí existió eso, sí, sí existió eso. Y otra cosa que en un momento pensé yo era que me están haciendo algo. Pensaba yo que me estaban haciendo algo. Pensaba... También hay un resentimiento, pero no muy fuerte, contra otra hermana que es Laris. Laris. Por la forma de ser de ella, que a veces interviene mucho en la familia y las cosas a veces no se dan. Y según lo que se ve es... Me semblan mucho. Me semblan mucho, ¿cierto? De pronto una rabia contra uno mismo por no haber actuado antes en la forma en que uno siempre quiso actuar. A ver si he retenido a ellos. A ver, no haber tenido la suficiente capacidad de decidir, bueno, hago esto, no lo hago, actúo así, sin tener en cuenta a la otra gente. Entonces... Muchas veces hasta que he tenido tres veces en la otra. En el otro que se quedó. Ya. Las pesadillas y los sueños son tranquilos. Ah, no. Esas pesadillas no me hubieron. Esas pesadillas no me hubieron nada. Qué mal. Se ven, se me hubieron tranquilos. Estoy durmiendo... Muy poco. Duermo hora y media, me levanto al pan, me estoy levantando demasiado. Ya desde hace como ocho meses. En un examen salió que tenía anemia. Entonces estaba tomando anemidox. Este médico me dijo que se estuviera puesto a la droga. Yo suspendí el anemidox. Y no sé, me estoy levantando hasta cinco veces en la noche a mi vida. Me incomoda mucho, lógicamente. A veces me levanto, me despierto, es como un árbol por acá. Desde ese árbol se presenta, pero yo me despierto. Y le voy a ir en la gran mayoría de la ejecuta por lo que se va a caer. A la gente. Bueno. No sé qué más está quitando. Nada, Bea. Una hebilla. A ver, que esta película la de niños. Entonces cierra los ojos, aflaja los brazos, el cuerpo, que esté relajada. ¿Quiere cobija? Ahora más tardecito. ¿Ya? 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 A ver, se está muy ventilador. Esa es la conchudez, es esto. Sí. ¿Por qué no? Está poniendo muchas condiciones usted. Que sí, pero que ha determinado ahora. ¡Ay, qué rico! Sí. Pues cierra los ojos. Voy a indicarte cómo respirar para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y también el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre. En la indicación que te daré, no importa que yo me adelante o atrase, lleva a tu ritmo. A medida que aumenta el nivel de oxígeno en tu sangre, podrá recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar sentimientos o conectarte con planos superiores de conciencia. A la primera vez, aspirar lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, deja acelerar el momento, mientras cuentas mentalmente uno, uno, y lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire, poco a poco llenas los pulmones y lo retienes dos, uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire, y lo retienes tres, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas aire. Y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. Ahora, a la quinta vez, tomas aire, y lo retienes cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, bausada y tranquila. Con cada respiración, vas sintiendo esa sensación más profunda. Puedes recordar o sentir un momento triste, una rabia, un sentir. Lo que venga a tu mente, vivencialo. Siéntelo. El momento en que la hermana Trinidad, que es mi hermana, se negó a cuidarme la niña porque tenía que servir el amor a otra hermana. Y yo no tenía con quién dejar para irme a trabajar. Me incómodo. Ahora voy a contar de una tres y permíteme a Trinidad que se exprese a través de tu mente. Trinidad. Uno, dos, tres, cambia. Trinidad, me das tu versión de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba en la casa de Marina. Yo la estaba acompañando a ella y yo le vivía por alguien que trató con la niña. Yo le viví y me dijo que se podía cuidar la niña. Porque ella se iba a ir a trabajar y yo le dije que cuando me despacharon a nuestra Marina, que no sabía que era de Marina. Ella siempre venía una hora diferente y se quedaba a veces. Eso es lo que pasó. Yo le dije que no podía porque tenía que despacharla a nuestra Marina. Ajá. Entonces, Dori se sintió por eso. Sí, porque Marina era una persona adulta que podía llegar a cuidarla de eso. Además, no era la costumbre de ella. Ella estaba unos días allá. Y de la necesidad de, de ella, por no tener donde dejarla ni irse a trabajar. Ella se le sintió por eso. La empleada no podía ir, la señora de la vecina no podía. Entonces, ¿tú quisieras que Doris te perdone por eso? Claro, si la, si la incomodé, si la ofendí, que me perdone. Bien, déjame un momento y yo hablo con ella. Doris, los malos entendidos siempre existirán y han existido. Hace muchos años, Jesús tuvo malos entendidos con todos sus discípulos. Jesús mandó a Judas a que consiguiera un dinero porque necesitaba, porque Judas era el recaudador. Y fue, y para conseguir el dinero vendió al maestro. Mandó a Pedro a pescar porque necesitaban peces para alimentarse en pescados. Y resulta que Pedro se fue a hablar con un señor al lado de un gallinero. Y al lado de ese gallinero, Pedro negaba al maestro. Hasta un gallo, imagínese, un gallo se dio cuenta de eso. Y en el lenguaje de los gallos empezó a gritar. Quí, 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 embustero, mentiroso, ¿cómo es que niegas a tu maestro? Quí, 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 ¿cómo se te ocurre traicionar así a Jesús? Y los otros diez también interpretaron mal. Porque en vez de irse para donde estaba todo ese gentío y cuando Jesús estuviera cansado de ayudarle a cargar la cruz. ¿Quién sabe para dónde se fueron? Porque el soldado lo buscó, lo buscó y tuvo que decirle a un hombre de sirene, a un sireneo que le ayudara a cargar la cruz. Y era Jesús que podía escogerlos. Entonces, ahora imagínate, hermanas que llegan aparentemente por asar a nuestra familia. Perdonamos a la Santísima Trinidad por eso. Perdonémosla. Allí me llevo ese sentimiento. Y ahora en ese espacio coloca algo bonito, algo agradable. Por eso cuando eras niña y estabas jugando con la muñeca. O cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. O cuando estabas haciendo deporte. ¿Qué colocaste? Un momento en que estaba el tío en la casa y estábamos pasando un rico ahí con él. Y pasó un ternero y yo me monté en él. Y mira que rico como están pasando de bueno. Entonces, siente esa alegría en ese momento. Sientela. Disfrútala. Siente como esa alegría recorre todas las células de tu cuerpo. Todas las articulaciones. Todos los músculos. Y ahora con esa alegría que crees y crees en tu corazón. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. El abandono del papá de Paola. El abandono del papá de Paola. Te voy a contar una historia de un regalo. Hace 26 años. El universo decidió enviar un regalo al planeta Tierra. Y escogió un país. Colombia. Y ahí en ese país se escogió un departamento. Antioquia. Y parece que escogió una población llamada Copacabana. El regalo que el universo iba a enviar era una hermosa bebé. Iba dirigido a una mujer allí. Una tal Doris. Me parece que se llamaba esa mujer. Y el universo envió el regalo. Pero como para enviar los regalos hace falta un mensajero que los entregue. Escogió. A un tal. Filiberto. Que entregar el regalo. Y tú sabes que los mensajeros a veces entregan el regalo y se van. Otros si se quedan esperando el regalo y se emocionan como si hubiera sido para ellos. Pero ahora con estas compañías nuevas de mensajería ellos van como al afán. Entregan fírmeme aquí y adiós. Pues este mensajero parece que no se quedó. Pero entregó el regalo. Que lo enviaba el universo. Ahora si viene la pregunta. ¿Será que nos llenamos de rabia con ese mensajero que cumplió su propósito de entregar el regalo pero simplemente se fue? ¿Por qué nos vamos a llenar de rabia si él entregó el regalo? ¿Por qué no se quedó a esperar a que lo abrieran? ¿Qué era lo importante ahí? Lo importante era de dónde viene el regalo del universo. ¿A quién va dirigido? A esa tal Doris. ¿Y cuál es el regalo? Una hermosa bebé. Ya, terminó la historia. Lo otro es secundario. ¿A usted no le enseñaron en la escuela algo que decía mamá solo una? Filiberto cualquier papá. Eso es. En ese momento no lo he entendido así. En ese momento no lo he entendido así. Pero para eso van los niños a la escuela. Para que les enseñen a entender. O si no, ¿para qué van? Para quedarse al alfabetos todo el tiempo. Analfabestias. Analfabrutos. No. Ya usted lo entiende. Y como ya lo entiende, no necesita seguir en el corazón con esa rabia. Me la entrega, yo me la llevo. Ahí yo me llevo eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre. Coloca cosas lindas, bonitas, agradables. Positivas. Gracias al universo por haberte enviado ese regalo. Gracias al universo por haberte enviado esa familia. Tuviera poder enviar a otra familia de sicarios. Bien malas clases. Bien negativos. No, te envía una familia buena. Puedes colocar también cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. Un momento muy alegres con la vida. Esa es, colócalos. Y ahora con esos momentos alegres con Pau, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. La relación con Ramiro fue una cuestión muy caótica. Fuimos novios con ocho años. Y nunca tuvimos periodos largos pues de estabilidad, sino que siempre había ningún conveniente. Él era una persona muy celosa. Ajá. Muy celosa. Yo me sentí que me ayudó de él, de la otra gente. Ajá. Sí. Entonces había mucho disgusto porque a veces me sentía muy sola. A veces me sentía con muchas ganas como de estar con la gente, pero él no lo permitía. Y yo a veces también salía y tenía otros amigos, otras amigas. Y él se incomodaba mucho. Se ofendía mucho. Te voy a contar la historia de un par de zapatos. Hace muchos años alguien pasó por un almacén y vio un par de zapatos que le gustaron. Los compró. Y empezó a usarlos. Con el tiempo empezó a notar que uno de los zapatos parecía que no era de la medida o tenía un defecto en la costura interior. Le estaba causando ampolla, dolor en el pie. En ese momento había tres alternativas. Una. Regresar al almacén y devolver los zapatos. Pero esa queda descartada porque ya los había usado buen tiempo. Ya estaban usadas, estaban gastados, por lo tanto, ya no se los recibían. Segunda. Continuar caminando con ese zapato hasta que terminara la vida útil, ya estuviera viejito. No importa que le causara dolor en el pie. O la tercera, quitarse el zapato y continuar descalza. Si encontraba otro zapato, bien. Si no lo encontraba, pues se sentía mejor descalza que con ese zapato que tallaba. ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso? La tercera. Ya. La tercera, quitarte el zapato. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Disfruto el que ahora estoy descalza, que ya no tengo el dolor, o me lleno de rabia con el zapato que me causaba dolor? Ya. Disfruto lo que tengo. Esa es. Esa es. Esa es. Disfruta, que ya estás otra vez libre. Disfruta, que ya no tienes el dolor en el pie, aunque estés descalza. Pues eso fue lo que hiciste. Pues eso fue lo que hiciste. Terminaste esa relación con Ramiro, que en un momento dado pensaron que eran el izquierdo y el derecho para una relación. Que pensaron que se iban a complementar, pero no fue así. Y tomaron la decisión correcta. Para no causarse más daño en los pies y en el resto del cuerpo, lo mejor era separarnos, quitarnos ese zapato. Entonces la pregunta es, ¿te llenas de rabia porque te quitaste el zapato o te llenas de alegría porque ya no te duele? De alegría porque... Esa es. Entonces ayer me llevo esa rabia que tenía con Ramiro, porque no la necesita. No corresponde con la realidad conceptual sustancial de los eventos presentes. Ayer me llevo eso. Me dice cuando la retiro. Vámonos. Fuera. Y ahora en este espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, agradables, positivas, felices. Un paseo. Un ocaso del sol, bien espectacular. Y compartir con los compañeros. Compartir con los compañeros del colegio. Eso sí es bonito. Entonces coloca eso ahí en tu corazón. Y ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. M lightingo. Por qué ya dice que yo le tengo como rabia. Que ya ha expresado que, que yo le estoy cobrando algo, pero yo no entiendo qué. ¿Quién lo dice? Ella, ella lo expresa ¿Quién es ella? Marina Marina dice que yo como que tengo rabia Que ella me está pagando algo Que yo le cudo No sé Déjame hablar un momento con ella Uno, dos, tres, cambia Marina, ¿me vas tu versión de los hechos? Es que ella se desquita Para mí que ella se desquita Dori se desquita ¿Y se desquita de qué, Marina? Yo tenía a mis hijos Cuando íbamos ayer en el beneficio Ellos tenían unos perros Y los pelos entran para la casa de él Y ahora ella tiene un perro y los perros Los pelos le dan mucho Y se dan Y la otra vez en una construcción No sé lo que estaban haciendo Ella en un perro iba ahí Yo le dije que lo había dejado a propósito Para que se desquita de la casa A ver, esas son cosas Que no valen la pena Dentro de 50 años Ni tú ni Dori Van a estar en este planeta Hace rato que van a estar Para una iglesia En Copacabana Cada una en una cajita De 10 por 10 Empolvada por fuera Y empolvada por dentro No, por dentro sí que va a estar empolvada ¿Quién la va a limpiar? Nadie Y a lo mejor ese polvo Ni siquiera corresponde A Doris o a Marina Porque a lo mejor Tus familiares En ese afán Rápido, rápido Que ya va a empezar el padre La misa Traigan esas cenizas Ese gordo Que maneja el horno A lo mejor les mete otra ceniza Para que puedan decir la misa ¿Quién le va a hacer Examen de ADN a una ceniza? Nadie Y a lo mejor en esa iglesia Ni quiere estar tú Ni está Marina Dentro de 50 años Y ahora ustedes Atormentándose El poquito de vida Que les queda Por esas tonterías Entonces tú quisieras Que Doris Te perdone por eso Sí Puros malos entendidos Sí Claro Y tú también perdonas a Doris Si ella en algún momento Consciente o inconsciente Quiso sentir mal Sí Pues perdónala tú también Y ahora en ese corazón Que acaba de quedar libre Coloquen las dos cosas bonitas Agradables Positivas Si no tiene una cosa Bien bonita Bien espectacular Para poner Les presto una foto Que me tomaron a mí En Covenas En pantaloneta Espectacular No, si hay cosas Claro Hemos compartido momentos buenos O entonces coloquen Esos momentos buenos Ahí las dos También También recuerdo Que yo joven Trabajando en Pedoglio Me iba a ir a participar A unos juegos del magisterio Y entonces yo no sabía Que ella estaba en embarazo Y por la mañana Antes de irme Ella se enojó Porque yo Le contaba a la gente Que ella estaba en embarazo Y yo no sabía Ella se enfureció mucho Mucho Se enfureció Y me mandó un puño Y le decía Pero por qué Ella por qué Estoy contando Que está en embarazo Y yo no sabía Que estaba en embarazo Luego Ramiro Me dijo Es que ella sí Está en embarazo Y yo Ella estaba segura Que yo Del viaje Le contaba El otro día García Márquez Me mandó una carta suya De puño y letra Y yo antes Me sentí orgulloso Por eso De puño y letra De García Márquez Entonces Perdonamos a Marina Por haberte Enviado el puño Pero no la letra Eso Perdoname Porque no te dio la letra A ver Y ahora en ese espacio Que acaba de quedar Líder y cama Colocar Los momentos agradables Que pasamos Pues coloque Bastantes momentos Agradables Que pasamos Ya lo hiciste Ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda A otro momento En el que te hubieras Sentido mal con esto Con Paola Con Paola Si una vez fui por ella Que yo le había dado Permiso para ir De unos 15 Y fui Y ella se enojó mucho Y me miró muy feo Aparte de eso Había invitado Tres o cuatro compañeritas A dormir a la casa Y yo sentía La rabia Que ella tenía Y La expresó Expresó la rabia Eso me me ofendió mucho Y decía Pero cómo no voy por ella Si ya el permiso Estaba ahí Hasta esa hora Y las compañeritas También convirtieron Como su locura Su mamá Venirá Esta hora Por usted Porque si yo iba por ella Las compañeritas Venían con él Entonces Eso fue Una rabia muy grande De ella Y déjame escuchar La versión de Paola Paola Me explicas Qué pasó Acabamos en la fiesta Y Vino la llego Por mí Sabiendo que no se había acabado Y nos tuvimos que ir Y sabiendo que Estábamos pasando Bien bueno Entonces ¿Perdonamos a tu nami Por eso? Sí Perdonémosla Es la única que tienes Mami ¿Perdonamos a Paola Por eso? Sí Perdonada Es la única que tienes Hay otros momentos En que yo me he hecho Sentir muy mal Ahí No sigo más De la cuenta Ajá ¿Te perdonas por eso? Sí Ahí yo me llevo Esas culpas Ahora en este espacio Que acaba de quedar libre Que vas a colocar Muchos recuerdos Muchas cosas con ella Muchos recuerdos Muchas cosas con ella Muchas vivencias agradables Muchas vivencias agradables Y de mucha comprensión Entre las dos Mucha comprensión Entre las dos Ahora con esa comprensión Entre las dos Que va llenando más y más Tu corazón de amor Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Cumpliados C encarcelo y Gracias. ¿Qué está sucediendo? Con Gladys hay mucho inconveniente con él. ¿Mucho inconveniente con Gladys? Creo que interfiere mucho en la familia para que nos estabilice, para que si se hace una reunión, ella a veces interviene de una u otra forma que pienso que no permite. Sí, él interviene viendo que no debería interviene, y con la niña también, con Paola. Ella misma me cuenta que le habla como para que se diviste con la gente. Y la otra vez no me gustó porque Paola pequeña estaba con ella y le dijo una muchacha, criando a los sobrinos como siempre, y Gladys le dijo, ah sí, también tocó con esto. Eso a mí no me gustó porque Gladys no me crió en Gladys. Yo vi la que la crié. Y ella siempre era muy asesada. Déjame hablar un momento con Gladys. Uno, dos, tres, cambia. Gladys, ¿me das tu versión de los sexos? Ah, es que como yo siempre he apoyado tanto a los sobrinos, y como yo siempre había estado ahí con ellos, pues sí, estaba ayudándole a crear a la niña. Claro, yo no le veo nada de malo a eso. Qué rico que es una familia unida, colaboradora. Pero lo dicen de una forma como que si no fuera, es irresponsable. ¿Qué más dificultades has tenido con Doris? Ah, es que ella es muy perecosa. Ella es muy perecosa. Muy exigente. Muy exigente. A veces le voy a ayudar y sale con una bobada. A veces le voy a ayudar y sale con unas bobadas. Pone pereque por muchas cosas. Pone pereque por muchas cosas. Y Doris ha sido así siempre, perecosa. Ah. Entonces, ¿qué pasó? No sabe. Pero yo no sé. Vamos a tener que conseguir un novio a Doris. Ah. Y ahí sí se nos estabiliza emocionalmente. No creo. No creo. Es eso lo que le falta. Alguien que le ponga palpitar el corazón como un tambor africano. Le podemos conseguir un profesor en el colegio. Y a la otra vez me vine. Estaba en su obvia con ellos. Cuando Satina cumplió 15. Y que tenía que doblar un colchón de una forma y tenderlo de una forma. Y ella agalvacía, agalvacía y yo también me vine. Y era para qué el colchón? Un colchón porque en la noche se desplegaba para la gente dormir y en el día quedaba como un mueble ahí doblado. Pero. Ajá. Y tendido para unos sentados. Ajá. Y que tenía que ser de la forma que yo dije. Es muy detallista. ¿Y a quién salió así? Yo no sé quién. Mi mamá era muy tranquila. En vez de disfrutar la vida, gozarla, está joven. Salir de paseo con su hija. Entonces, Gladys, ¿qué quisieras tú que Doris te perdone hoy? Ah, esos malentendidos, sí. Sí, esos malentendidos. Puro malentendidos. ¿Tú también la perdonas? Y malas intenciones. A veces sí tengo malas intenciones con ella. Ajá. Porque ella ha preguntado esas cosas y uno va en verdad y la respuesta concreta. La da medias. Y tú quisieras que ella te perdone por todo eso. Claro. ¿Y tú también la perdonas a ella? Sí. Entonces, perdónense las dos. Y ahora, Doris, con ese amor que crece más y más en ese corazón. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. En el momento en que don Raúl no me quiere dar un permiso y me dice que yo sobro. Me dijo que no tenía forma de permitir que se siguiera trabajando. Era porque no había que recortar grupos y nos dijo a tres compañeros que sobrábamos. Pero al final nos acomodó. Llegaron más alumnos y nos acomodaron. Eso me dio mucha rabia. Y luego cuando le pedí permiso para acompañar a la hija que le iban a sacar las cordales, cuatro. Me dijo, esa muchacha, esa está muy grande, más de la zona. Me dio mucha rabia esa. Y me gustó. Porque era una cirugía que le iban a hacer. Y no me quiso dar el permiso. Y le digo yo a la coordinadora que se llama Gladys también. Y Gladys, mira lo que me dijo a Don Raúl. Y me dijo, ah, si es que ella ya está muy grande. Y viene esta otra. Y no pude acompañarla. Pero al final fue bueno que no se hubiera hecho la cirugía. Porque fuimos donde otro especialista. Pues al final fue bueno que no se lo hubiera hecho. El universo a veces dibuja líneas torcidas utilizando rayas curvas. Así el universo a veces. Y el abuelo y la abuela hace muchos años se han dado cuenta de eso. Y dijeron algo que tiene mucha sabiduría. No hay mal que por bien no venga. Al final lo entendí así. Esa es. Entonces, ¿para qué guardar ese dolor y ese sentimiento si al final sabías que era un mensaje que el universo estaba enviando y escogió a Raúl simplemente como instrumento para que eso se produjera? A veces el universo le envía uno un regalo, pero lo vuelve en papel periódico. Entonces nos enojamos porque el regalo venía envuelto en papel periódico o nos alegramos por la calidad del regalo. Por la calidad. Claro, claro. Entonces Raúl simplemente fue el medio, el instrumento. Entonces, ¿lo perdonamos? Sí. Hoy yo me llevo ese sentimiento. Vámonos, 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 vámonos. Y ahora sí coloca cosas lindas en ese espacio. Y con ese amor que crece más y más, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Parece que hay un resentimiento conmigo misma. ¿Resentimiento conmigo misma? Por no decir las cosas cuando las he querido hacer y cómo las quiero hacer. Por no decir las cosas cuando las debo decir o las tengo que hacer. Eso tiene solución. Yo tengo un látigo que es motorizado. Uno le cuadra una perilla cuántos latigazos quiere. Uno se pone contra una pared y ese látigo empieza a dar vueltas. Y usted escoge cuántos latigazos. O se perdona. Porque para la bobada no han inventado pomada todavía. Y mucho menos no se va a conseguir en Copacabana. Lo mejor para la bobada es perdonarse a uno mismo. Es que estoy brava conmigo. Y hoy no me voy a hablar porque estoy muy enojada conmigo. Qué cara pondría el abuelo donde lo escucha esta muchacha diciendo las tonterías. Estoy tan brava conmigo. Hoy no me voy a sacar a ninguna parte. Pero es que si hay cosas que uno dice, eh, yo voy a haber hecho esto, aquello. Pero para eso está vivo, para cambiar de parecer. Es que acaso firmó un papel sellado en la notaría de Copacabana que diga no puedo echar reversa y me comprometo a seguir en la metida de patas que hice. No, eso no existe, ese papel no lo busque. Que no era por aquí, pues le da por otro lado. Así no hacen los carros a veces cuando están buscando una dirección y llegan a una calle ciega. Me echan reversa y cogen por otra. Entonces, si un carro tiene reversa, ¿será que uno no? Claro. Ah, bueno, entonces, ¿se perdona por tan boba? Ay, sí. No, 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 qué pena del abuelo. La perdona es eso. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien. O contigo. ¿No? No, no, no. No, no. No, no. ¿Bobas? ¿Ten momentáneas? que no cree que lo estamos vendiendo con los estudiantes malentendido ay, sí, ahí está Yolanda ahí está Yolanda que me cuenta sus pesares y sus cosas y a veces yo digo ella, primero me gustaba mucho porque hablamos y yo también le cuento pero a veces ahora regresó el esposo y está muy harto conmigo y ella me cuenta todos los días que bebió, que peleó, que se tuvo que ir a dormir a otra casa que amenazó la niña ya me sé qué hace no me incomoda que me cuente pero porque está otra vez en esa situación y no, está muy afectada y eso a mí también me llama la atención hay dos alternativas que ella te cuente o que no te cuente supongamos que no te cuente ah, no, es que yo a la Dori no le cuento nada yo no tengo confianza y ella que va a ser capaz de dar consejos no, no, no no quiero que sepan nada de mí esa es la una y la otra es yo confío en Doris Doris es buena consejera Doris es inteligente voy a ver qué opina Doris de esas dos alternativas ¿cuál consideras que es la mejor? que sí, de mi amiga claro, que confíen en ti que admiren tu inteligencia tu capacidad de consejo ¿qué tal que estuvieran diciendo yo a Doris no le cuento nada? primero ya como es de bruta ¿qué consejo va a dar? y el segundo ¿quién sabe con qué cuento raro sale? no, no, no díese no, escogió la primera opción y somos amigas esa es y ella es pues siempre se ha manejado bien y ahora se está manejando pues ah, que te tengo que esperar que tal cosa no ella no se incomoda porque yo a ese camino de espacio porque no pues yo no siento que ella haya cambiado por mi enfermedad y eso lo agradezco maravilloso entonces ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado no muy bien vamos a hacer tres momentos entonces vamos a hacer una visualización interior de tu cuerpo una introspección tú eres espíritu tú eres energía y lo puedes hacer quiero que empieces a hacer una revisión desde tu cabeza hacia abajo hacia los pies coge una escoba y barre lo que haya que barrer coge un trapo y comienza a limpiar cada célula cada músculo cada fibra y encuentra donde estaba la patología donde estaba el mal y sánalo corrígelo y aplica ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario muchos dicen que ese bálsamo es mágico anestesia restaura tejido armoniza energías disuelve lo que haya que disolver cicatriza y sana entonces comienza a recorrer desde la cabeza hacia los pies la columna vertebral cada vértebra cada vértebra los brazos cada articulación las manos las caderas las piernas las rodillas todo recorrerlo y vas aplicando ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario en cada articulación en cada músculo en cada nervio y vas barriendo y vas barriendo con la escoba todo lo que haya que barrer si hay que aflojar algo aflójalo si hay que unir une si hay que desbloquear energías desbloquealas y aplique ese bálsamo en todo lugar que sea necesario ese bálsamo es cicatrizante es anestésico restaurador armonizador de energías armonizador ¿Cómo vas? Bien Maravilloso, súper ¿Vas aplicando ese bálsamo en cada articulación? Ah, rodiente, es el pan Ajá Estoy en la rodilla muy rígida ¿Estoy en la rodilla muy rígida? Sí Aplícale ese bálsamo, ese bálsamo es lubricante Es anestésico, es reparador de tejido Y ese bálsamo también restaura las venas Devuelve la elasticidad al tejido de arterias y venas Ese bálsamo es maravilloso Impregne todo el esqueleto con ese bálsamo ¿Estoy untando todo el esqueleto con ese bálsamo? No Está saliendo lo malo ¿Me repites? Está saliendo lo malo, la rigidez Ya está saliendo lo malo, la rigidez La exigencia Es que ese bálsamo es mágico, es maravilloso Afloja Restaura Armoniza Desbloquea Desbloquea Gracias. Gracias. Ya, ya, maravilloso, súper. Ahora con ese amor repotenciado que se va poniendo luminoso en tu corazón, en tu mente, busca profunda en todos los rincones, a ver si encuentras algo más que hoy quieras sanar, retirar o cambiar en ti. Paola dice que yo soy muy meticulosa. ¿Quién? Paola. Paola dice que sos meticulosa. Es que con el aseo yo pienso que no, que todo tiene que ser en su lugar, tiene que estar limpio todo, que el perro no puede ensuciar, que eso es muy exigente. Y sabiendo que ahora no puede ser aseo. Ya dice que es uno. Quiero sacar eso. Estar más relajada. Eso, más relajada. Retiremos eso. Eso es cuando. Vámonos, rigidez, vámonos, vámonos. Meticulosidad, vámonos, vámonos. Más relajado, más relajado, más disfrute. Ya. Ahora, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Término medio. De vez en cuando, también se puede disfrutar el poder escribir en la mesa del comedor en el polvo con el dedo. Te amo. Y al otro día lo limpiamos. Es bueno combinar, es bueno disfrutar. También quiero dejar que se ve exigente con los muchachos. Tres, hágale. Retiremos esa exigencia tan exigente. A ver, vámonos. Vámonos, exigente, exigente. Vámonos. Fuera. Elástica. ¿Qué más quisieras cambiar o retirar? Sientes entonces que ya estás preparada para regresar y disfrutar los 38 años de vida que te faltan? No sé si hay algo por ahí escondido que no quiera salir. Ah, pues busque en todos los rincones a ver qué encuentra. ¿Qué me viene Ramiro? Ramiro. ¿Qué me viene Ramiro? Y una amiga que tuve que la mataron también, Lucilena. ¿Y una amiga que tuve que mataron? Yo no, Lucilena. Cuando estaba embarazada de la niña la mataron. ¿Cuando estaba embarazada de la niña la mataron? No. ¿Y qué quieres sanar o perdonar ahí? No, simplemente están ahí, los veo, los recuerdo. Ok. Y ahora que recuerdas a Mauricio, ¿qué sientes? A Ramiro. Y a Mauricio también, y a Óscar, y a Roberto. A todos. ¿Qué sientes al recordar a Ramiro? Nada. Nos tocó vivir esa experiencia. Esa es, esa es. Mira cómo ya lo vivencias neutro. Vas muy bien. Busca en todos esos los rincones a ver qué más quieres cambiar o retirar. Cambiar la salud. Siente todo tu cuerpo a ver cómo te fue con ese bálsamo. Siéntelo desde la punta de los pies hasta la cabeza. Están yendo los dolores. Siente cada hueso, cada articulación de ese esqueleto. Como dicen los muchachos en la pista de baile, mueve el esqueleto. ¿Cómo lo sientes? Mejorando. Mejorando. Sí. Aplique el bálsamo donde sea necesario. Ya sabes cómo hacerlo. Aplícalo en cada articulación, en cada hueso, en cada nervio. ¿Qué tal? Super. Entonces, sientes que estás preparada para regresar y disfrutar de esos ocasos de sol en el paisaje. Entonces, ubícate allí, en ese paisaje que tanto te gusta. Disfrútalo. Mientras lo haces, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos. Dormirás clasera y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Dormirás como una bebé de oso, copacabeño. Y cada día, al despertar, te vas a sentir más y más feliz. Uno. Te sientes livianita, livianita, flotando como si fueras una pluma. Dos. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, de alegría, de felicidad. Tres. Cuatro. Preparada, que va a despertar la mujer más feliz de ese lugar, del planeta. Cuatro. Preparada. Despierta. Cinco. Muchas gracias. Quédese ahí, termine de llegar. Cuántos minutos consideras que llevas en esta camisa? Por ahí, ¿qué? Cuarenta y cinco. Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. ¿Y qué sensación tienes? Pues, de tranquilidad, de tranquilidad, de paz. Siente todo tu cuerpo a ver si hay algún dolor en él. Sí. Muy leves. Muy, muy, muy leves. Sí. Están saliendo. Y aquí, sí, un poquitico. ¿Qué más notas diferente? La seguridad. Estoy más segura. Me siento más segura. Sí. Y más tranquila. Ajá. ¿Y hay diferencia en la salud en este momento con respecto a cuando llegaste? Sí. ¿Qué notas distinto? Que siento que mucha parte de la enfermedad ya salió. Y están saliendo. Siento como que se va a terminar ya definitivo. Ajá. Ajá. ¿Qué les dirías a esos muchachos? Ay, que no se dejen embolatar por cosas que no, no les llevan, no les dan ningún resultado positivo. Ajá. Sino que mejor busquen cuando están así afligidos, cuando tienen dudas, cuando tienen mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Que es una experiencia que les da muchas luces, que les colabora mucho para que se encuentren a ellos mismos y sean capaces de resolver todas esas situaciones y sobre todo comprenderlas. Esta experiencia sirve para comprender mucho las situaciones que uno vive. ¿Qué más diferencial notas? Ya deje más tranquilidad, más seguridad, más relajada. Sí. Con más confianza. La pregunta que hacemos siempre al final de cada video. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Permites compartir la experiencia? Ay, ¿y ahora el nombre? El nombre, el nombre sí, pero sin apellido. ¿Qué vamos a decir? Que es Gutiérrez. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, señor. Nadie se va a dar cuenta de que es apellido Gutiérrez. Sí. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Gracias por ver el video.